Sozoruca de Carahuata los invita para su gran Copa de Plata. Llega el evento del raíz más importante, los 25 años de la prueba denominada La Unión Hace la Fuerza. 90 kilómetros, 300.000 en premio, junto a grandes pruebas cortas. El clásico de 6.500 metros con 200.000 al primero y 22.000 de juego obligado. Para debutantes y perdedores, otra prueba por 100.000 y además 3 pruebas cortas más, junto a grandes bailes. En su tierra y delante de la Copa de Plata. Bueno, muchas gracias, espero que el caballo esté en óptimas condiciones para cuidarlo 100% el año que viene. Estar acá para que puedan divulgar esta fiesta, digo que la verdad que es una fiesta muy linda y la fiesta más. Invita Sozoruca de Carahuata.